Te siento bien, te estoy en gozo y siento en mi cuerpo Estoy en gozo, estoy gozando así señor, quito mi cuerpo, está metido en básilo Ahí no es nada fácil, no es fácil muchacho, ya que aquí quedas en casa solazo Ya no, pero fue rico básilo Rota, plánchame la ropa, si la dominguera, brilla los zapatos, búscame moneda Que me voy pa' al parque, pa' bajo de la calma, me voy pa' la vaina, que busque muchacha De jevita, muchachita, bien bonita, chiquitita, señorita, de muñeca, de mujeres, de mujeres, linda y hermosa Que no se debe matar, como el pétalo de una rosa Cancho, pida los chorros de sudor Pero que bueno es comer y beber en un arroz Pero no es nada mejor que un poquitito vacilón Rota, roja, roja Como el que no quiere la cosita, la cosita, la cosita Como el que no quiere la cosita, la cosita, la cosita Me siento bien, estoy hermoso, y siento en mi cuerpo Un calor, pegajoso Un calor, pegajoso Un calor, pegajoso Por favor, que le venga algo pa'l cartón Yo me quiero ver, no me voy a ahogar Por favor Que le venga algo pa'l cartón Yo me quiero ver, no me voy a ahogar Bailando en la calle, mira una muchacha Bailando en la calle, mira una muchacha Es echado abierto, lleva una música bien alta Sabrosa en la música, no sé de quién es Pero dicen No te estoy escuchando ¿Qué quiero? 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 Dame una birra ¿Qué quiero? Que esté bien fría ¿Qué quiero? Que esté con jengibre ¿Qué quiero? Y galletica ¿Qué quiero? Romo, romo ¿Qué quiero? Para el estómago ¿Qué quiero? ¡Zoca! ¿Qué lo, qué lo, qué? ¡Zoca! ¡Oh, papá de loco! ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Ajé, ajé! Como el que no quiere la cosa Bailando en la calle Mira a una muchacha Bailando en la calle Mira a una muchacha Eso es chavo abierto Lleva una música bien alta Sabrosa en la música No sé de quién es Pero dicen Tonto estoy escuchando ¿Qué quiero? 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 Cerveza fría ¿Qué quiero? Con la cantina ¿Qué quiero? Refeco y romo ¿Qué quiero? Aunque no tomo ¿Qué quiero? Jugo en aranja ¿Qué quiero? Por la mañana ¿Qué quieres? ¡Rota! ¿Qué lo, qué lo, qué? ¡Rota! Sorprendido ¿Y quién dijo?